Vamos a ponerle sabor a la noche con la cumbia y dice Ahí está mi carnalita Marta González Vamos a ponerle sabor a la noche con la cumbia y dice Ahí está mi carnalita Marta González Ahí está mi carnalita Marta González Una gozadera Un chielito Anda mi niño Anda papi Y eso es para que estreme Y se despegue Entre las pecas Yo también Yo te quiero Ferranita Ahí está mi carnalita 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 Que mi Padre Dios me los cuide Hoy y siempre Ahí está mi carnalita 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 ¡Sabe! 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 Ahí está por Pichamaco, Sarabanda Sarabanda, Landeros Y que bailen las luces Y en segundo programa, Bancón y Barra ¡Solido, La Roca! Las calcitas de Dime Tema son Para la organización Dinos de la Calle Ahí se van los sonidos de San Antonio, Texas En el espacio del Pucra ¡Pedro Pica Piedra! ¡Llama a la luz! ¡Llama a la luz! ¡Oye, empieza a ver! ¡Ajá! Ahí está mi chalado con Sarabanda Y para que lo quise ¡Pedro Piedra! ¡El final! ¡Solido! ¡Papenazo! ¡Pedro Piedra! 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 Dice que te tuve ese viejo millón de pesos, a huevo más a huevo. Ahí está el sonido progreso, desde Texas hasta Huevo y Toca, ahí está que avanzamos, hoy y siempre boricua. Michaloco Chapulín, lo que sigue haciendo, su saludito para Michaloco Chapulín. ¡Éxitos!